Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Iñegon, que un forneseo ya gane y hoy vengo a traeros un vídeo sobre mates, algo que nos encanta a todos No mucho, pero son mates guays porque son mates del fornite, así que vamos con ello Vale, dicho esto, tenemos 5 metros una construcción y aquí tenemos 4 construcciones, o 5, que sería lo que utilizaríamos para rotar, vale, en mid game, late game, en arenas competitivas o en partidas normales o lo que queráis Si quisiéramos avanzar, por ejemplo, 25 metros, dándose este caso, sería 25 entre 5 metros que mide cada construcción, serían 5 por 40, que es igual a 200 de material Avanzar de aquí a ahí son 200 de material, vale, es mucho material ¿Qué otras opciones tenéis? Esta es otra de las opciones que tenéis ¡Uipa! Vale Con lo que os ahorráis 1 de material O 2 si no ponéis esto Que normalmente no se ponen Así que aquí solo estaríais gastando Sería 25 metros otra vez, porque es la misma distancia Entre 5, 5 por 30, 150 material Estáis ahorrando 50 material que son 5 construcciones extra que podéis construir, vale, en partida También si lo hicieses quitando esta pared, o sea, solo con el suelo y la rampa, estaríais quitando otra construcción más en arenas competitivas Solo tenéis 500 de cada material Lo que son 50 construcciones por cada 500 de material Por lo tanto tenéis que ser muy sabios y ahorrar mucho vuestros materiales Porque si queréis cubriros bien para hacer una rotación La primera tormenta que pilla ya el círculo fuera del círculo de la tormenta Para hacer un túnel entero hasta el siguiente punto Son 550 de material Un túnel de este palo Son 550 material Es muchísimo material O sea, básicamente estáis gastando un material entero Entonces siempre hay que buscar alternativas Irse por los cubos de los demás Cuando están así Pues entráis por aquí Vais agachaditos Vale, siempre buscad alternativas A no ser que vayáis la W puesta Ha llegado a mis oídos que es difícil Porque realmente no lo sé Pero sí, realmente seguro que sí Que es difícil estar sacando pico Escopeta Y ir haciendo los cambios siempre Y es un poco rollo Recomendación Lo digo porque le he visto a pros, eh Recomendación Reemplazar con el fusil ¿Vale? De 3, 4, 5 disparos con un azul Reemplazáis ¿Vale? 5 disparos O Un picazo Y Y 3 ¿Vale? Si tenéis esto aquí Si no usáis el pico para nada Puedes no usarlo directamente ¿Sabes? Podéis reemplazar con el fusil ¿Vale? Si no usáis el pico para nada Y estáis en vuestras armas Va a ser mejor para vosotros Por si solo usáis las armas Es que va a ser mucho mejor para vosotros Para jugadores de mando Para esto dirigido ¿Vale? Y ahora la parte más interesante del vídeo Para mí Es algo que llevo mucho tiempo queriendo hacer Y nunca he hecho Porque nunca me acuerdo de hacerlo ¿Vale? Vamos a cronometrar El tiempo que tardamos en hacer 200 metros ¿Vale? Vamos a ver si Siempre que tenemos el círculo lejos Ver si llegamos o no llegamos ¿Vale? Y cuánto tardamos en llegar O cuánto vamos a tardar Para que Podáis jugar incluso en partidas Esto es muy útil para partidas normales Competitivas ¿Vale? Para todo Así que vamos a cronometrarlo ¿Vale? Voy a acelerar el tiempo Le voy a dar Tengo el cronometro aquí al lado del móvil Y le voy a dar A la vez que le empiezo a dar Al automático de correr Así que 3, 2, 1 Vamos a llegar a la meta 3, 2, 1 Vale Hemos tardado 36 segundos En hacer 200 metros ¿Vale? Vamos a Ahora desensamblarlo un poco Y a ver Qué significa eso Vale, chicos Como decía ¿Qué significa esto? Significa varias cosas ¿Vale? La primera Que Para hacer 1000 metros ¿Vale? Un kilómetro En Fortnite Tardas 3 minutos ¿Vale? Clavados Aproximadamente Pero clavados ¿Vale? ¿Qué significa esto? Vale Que si hacemos 1000 entre 3 ¿Vale? Eso significa que en un minuto En Fortnite Te haces 333 metros ¿Vale? Así que Cuando estéis en partida Y os salga la tormenta La primera tormenta O la segunda Marcaros siempre Marcaros siempre Donde os guía la raya blanca Que os lleva hasta el círculo ¿Vale? Marcaros ese punto Donde Donde Cortan El círculo Con la línea ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso os va a decir La distancia a la que estáis De salir de la tormenta ¿Vale? Y depende del tiempo Que os quede Vais a saber Si vais a llegar O no vais a llegar Aproximadamente Con esto ¿Vale? Pero también Vamos a hacer una cosa Que es saber A cuantos kilómetros Hora Corre el personaje De Fortnite ¿Vale? Que eso es lo guay Si os gustan Este tipo de cosas A mi me encantan Vale Entonces Con las mates He puesto el conversor De metro minuto A kilómetros por hora ¿Vale? No me voy a poner No era broma Lo de las mates ¿Vale? Del Fortnite No me voy a poner aquí En plan Clase Básicamente Si Hacemos 333 metros El minuto ¿Vale? Significa Que el personaje De Fortnite Corre a casi 20 kilómetros Por hora ¿Vale? Todo el rato O sea Somos unos putos Corredores natos Si estuviera yo Corriendo Eso En la vía real Todos los días Como corro en el Fortnite Kilómetros y kilómetros Buah chaval Estaría todo mazado Madre mía Yo te digo Chaval Que si Joder Lo he dicho chicos Que sepáis Que vuestro personaje ¿Vale? Da igual la skin Que llevéis Da igual De que color seáis Todos corremos A casi 20 kilómetros Por hora ¿Vale? 19 con mucho Y Bueno 19 con mucho He puesto 333 Si pongo Si pongo 333 Coma 33 Pues si Sale casi 20 kilómetros Por hora El caso es Quiero que sepáis Que Que hacéis 330 metros Por minuto Si corréis En línea recta Importante Si no Pues Vareirá un poco más Da igual que saltéis Creo No lo he probado Pero imagino que No influirá en el tiempo Mientras solo sea un salto Y no uséis la fatiga Salto Porque Si empezáis a hacer Las fatigas alto Pues Igual os quedáis Un poco en la B No tengo fatiga Salto en este Que legal 20 infinitos Chaval ¿No? ¿O qué? No, si Ahí, si Jeje Esa fatiguita Salto Ya, ya Yo digo Que Aún así me he hecho ¿Cuánto me he hecho? Me he hecho 4 Maravilloso Pues nada, chicos Un placer Hacer otro vídeo más He estado subiendo pocos vídeos Porque ahora mismo Fortnite está en su punto más bajo No hay nada interesante que hacer Las partidas son todas súper fáciles Apenas te encuentras con gente Necesitamos algo, por Dios Acabo de ganar una Con Con 3 kills Y había saltadores Y ni los he usado Porque Tenía uno Y es en plan Quedaban 4 personas Y Sabía dónde estaba todo el mundo No sé Muy triste Pero bueno En cuanto salgan Las nuevas físicas A ver si salen ya hoy Porque el parche está metido Pero bueno Si no, en cuanto salgan Yo subiré vídeo Intentaré hacer algún vídeo más Si os gustan este tipo de vídeos Y más trucos También pensé subir en un vídeo Sobre Sobre cómo Pelear Ghostbites Así que bueno Si queréis O os interesan estos vídeos Os gustan Dadme like Dadme el apoyo Ponedme en los comentarios Que queréis más Y yo le daré más A mí me encantan este tipo de vídeos Sobre todo tutoriales Y ayudar a la gente Que no tiene tanto tiempo Para dedicarle a este tipo de cosas Como yo O no tiene tanto interés Y le gusta jugar más por diversión Saber este tipo de cosas De vez en cuando están muy bien Así que lo dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau Chau